en el pool está bien pegadito el 52% de las personas que han votado dicen que el ganador será charco el otro 48% dice que será capitancito vamos a ver si esto es pleito de una vez o si esto es pelea vamos a ver creo que parece ser que es pleito parece ser que es pleito gente creo que es pleito si efectivamente es pleito es pleito vamos arriba recuerden que capitancito está en el uso y sharpie está en el winner vamos a ver ahí le pega la plancha le tira el balazo en el aire le tiro el objeto volador no conecta le tiene el área ahí están ellos batallando y le pegó increíble el objeto un fair y un nash attack lo tiene ahí excelente esa jugada que estaba haciendo capitancito tirar los estos voladores ir corriendo y agarrarlo en el chill si se cubren me encantan esos estos setups que tiene capitancito le tira la bombista se agarra a chepe de la esquina está en situación apretada a chepe aquí en 119 recuerden que como quiere ese personaje medio pesado o sea que no es tan peligroso todavía el porcentaje en el que está a menos que no le pegue un smash que esté bien duro ahí ya yo creo que está en porcentaje peligrosísimo 132 pero sharpie intel 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 inteligentemente se mantiene en el centro del stage y ahora está bueno está en el centro de nuevo está ahora en la esquina recuerden que este juego tiene la ventaja hay dos tipos de ventaja estaba en la ventaja del porcentaje y está la ventaja de posición ahora mismo chat y a pesar de tener la desventaja en porcentaje tiene la ventaja en posición porque está haciéndole el edgeguarding miren ahí el box más que le pega capitancito y le saque es esto sacando el primer esto que aquí de esta gran final de play quién dejados le pegará otra ley gracias está pero no conecta chat y le pegó a la que está la transmisión desde la bombita la bombita se le pega hacia el guerra de la esquina chat y tiene que ante el prono le pega para le fome de un otro esperate para arriba le pega no trae le pega la inyección hay descargados que inyección dios me le pega la pérdida excepto ahí no lo quiero dejar entrar tiene la ventaja absoluta de posición le pegue al objeto y le pegue el es más gente durísimo le pegó ahí le saque segundo stop y esto está pareciendo que el capitán citó tiene cierta ventaja en este match será que el champi no la conoce será que el champi nunca ha jugado contra mi goles que hacer lo que está pasando aquí pero capitán citó está mostrándose muy dominante sharpie lo agarra con el trombo un beso lo otro que saca el stock y no no le saca esto será posible esto que en esta gran final veamos el primer stock de este top 8 el primer 3 stock vamos a ver le pega el smash y entre lo tiene 57 tiene el cacao es peligroso tiene mucho mucho rage y le pega el tip para arriba pero está vivo amigo increíblemente aquí señores uy le tiene el cargado lo tiene creo que la quebradora así efectivamente le saca el stock sharpie le dice oye yo no estoy en el winner bracket no es por nada pero tú no me vas a dar un 3 stock amigo olvídate de eso tiene el basquete le pega la rodillita se agarra ahí está uy tiró agarrón pero no había nada hay que hacer se le pega la bomba señor increíble como esa bomba lo que impede ahí a charpi y gana capitán citó la primera mano muy limpio se vio muy dominante se vio muy limpio se vio muy determinante increíble lo dominante que se vio es increíble lo dominante que se vio esa pelea mi gente gracias a joker p15 por el fallout recuerden gente seguir a blingy sports para que se mantengan al tanto van a acontecer del competitive gaming en república dominicana charpi contra capitán citó recuerden que capitán citó es en el loser y charpi en el winner en el en la encuesta está ganando charpi 58 contra 42 de capitán citó parece que el público le va a charpi la mayoría de la gente que han votado van a charpi vamos a ver le pega el down throw intenta pegar vaquer pero no conecta le pega neutra leer ahí está capitán citó sube le pega neutra leer cuidado señores que el imperio y se lo llevó como se llevó chirú al caballero y luego tiran un tal un clip a eso me gustó ahí la camaradería que mostraron ambos con este tal ninguno de los dos quiso aprovecharse la situación tiraron el tal al mismo tiempo se lo llevó como chirú se llevó a shura el caballero de capricornio se lo llevó para la luna para la luna no mentira para el espacio vamos a ver tira off smash lo castigan ahí con ese back throw ahí está se agarra y si tiró a agarrarse la esquina pero no fue interceptado por el neutraler le pega el arial utiliza el fair para impulsarse en el aire excelente conocimiento de los movimientos de su personaje le tira el smash el favor smash pero no conecta está muy lejos excelente aquí como está jugando sharpie uno de los jugadores que más fácil se adapta miren como ya lo tiene en cierta desventaja y está un poco más parejo por esa jugada kamikaze que hizo el capitancito le tira el objeto de goma le pega el arial y todavía está vivo hace air dodge para acercarse más al stage señor increíblemente le pega ese OP desde ahí abajo y el público dice me, me, el público está aplaudiendo el público va a capitancito tira down smash pero no, no hay castigo ni tampoco pudo conectar, intenta cargar y de nuevo vemos la misma estrategia de pegarle los tiros se está durmiendo el sharpie ahí, le pega la melliza en el aire, brutal, me gustó le tira la bombita la bombita no se pega le tira el misil, le tira la bombita la bombita esta vez si se pega, le tira down, tiene el escudo, no conecta, tira el misil está cubierto, está cuchara, está tenedor, no se quiere dejar agarrar capitancito, está en su último stock aquí, de esta mano, vamos a ver, le pegan fustul ahí, vamos a ver, la plancha el dash attack, el dash attack no conectó lamentablemente, uy me gustó ahí es el arial le está afiliando a capitancito, le pega la bombita, tiene que tratar de cerrar ese top rápidamente para no recibir mucho daño, ese stock está súper sucio, hace el 2 y se agarra de la esquina hace el revenge buscando el título, caliente, está buscando el título, sharpie aquí está, tiene un abrazo, pero no, tiene el título, caliente, cuidado, tiene el título, tiene la cuerda ahí, brotó la tangara le pegó un lazo al cuello, que ni yo ya, ni yo ya, ni yo ya increíble señores, como ahí sharpie lo pone una a una sharpie dice, ah, pues entonces tú juegas duro con la tiradora a mí adivina qué, yo me adapto yo soy como los adaptadores, yo me adapto, y rápido que me adapto bueno gente, ahí están ellos ahí están ellos, una a una, en esta, la grand final de Blink in the House déjenme hacer un trabajito a los nombres, para que se den cuenta de quién y quién, y quién está donde vamos a ponerle una ligera L, ahí a Capitancito, vamos a ver si cabe creo que sí que cabe, creo que sí que cabe creo que sí que cabe, vamos a ponerle una doble U a sharpie para que sepa que tenga el winner ahí están ellos gente, Capitancito con la L, que indica que es del loser, y chate con la W, que indica que es el winner para que no se me vayan a perder, ahí están ellos, bueno, 0 a 0, un objeto volador, de una vez intenta coger el título, no lo coge, le pega la melliza, tira ahí, le dieron tremendo tiras por mi oreja, por estar tirando la área a sovao ,sovao un la área, tira en el escuro, y lo hacemos con la el misil, el fer, me gustó, 50 a 37, lo tiene con el grab, outthrow, busca el neutral, pero no conecta, hace erdos para evitar el dash attack, ahí, increíble el conocimiento de Sharpie, está muy pendiente al acontecer en la mano, el polo gana Sharpie, 58 a 42, increíble, ahí tienen, le tira a fer y se aleja, el dash attack, no hay castigo para el dash attack, vamos a ver, uh, uh, tira objeto, objeto volador, 75 a 114, se agarra Capi de la esquina, intenta subir rodando y es castigado por el B, ahí, que ya había tirado Sharpie, 92 a 114, tira misil, se agarra de la esquina, sube atacando, le tira la bombita, hace rolo para el otro lado, tira el tirapó, tira el objeto volador de goma y lo conecta, intentó tirar un save, pero no lo agarró y le pegan esa inyección en el aire, con el carga duro USB, le tiran dos objetos, wow, Dios mío, un clip a eso, ahí le pegó, un objeto de los normales, un objeto de los grandes, increíble, vigente ese combo, un combo de misiles en el aire, lo que nunca ha podido hacer Samus, lo hace M-Goner, ahí se agarra, Capitán Chito, son M-Goner, le tiran la tarjeta, pero no coge tarjeta, dice que no, que no tiene briefon, efectivo o nada, solamente coge efectivo, tira el fer, el tir para arriba, uy, corrió y le cruzó por abajo y se volteó y le pegó en el trayón, le pega el objeto volador, le tira ahí el cargado, el tir, la bombita, señores, qué agresivo está esta mano, le tira el fer, le tira el objeto, la bombita, se le pega la bombita, está intentando subir a la mala, le pegan un tirapó, cuidado ahí subiendo, con la bombita, se agarra Charpy a la esquina, le pega la bombita y el objeto volador, se agarra Charpy de nuevo, está señores, Charpy jugando la Gladio Embry Hall de Super Nintendo, y le pegan ese osmach increíble, le dieron candela, mucha candela, hace la vuelta, se está mareando Charpy, tira grab, pero no, pensó que iba a tequear, pero no tequeó, fue a favor de ese error ahí de Charpy, le tira la bombita, le tiran el simbolador, lo queman, le pega la patata melliza, la patata melliza, tira el golpe en el aire, y Capi para poder acercarse más, eso le da cierto impulso al fer, le tira ahí la Jasoncita, wow, no logró castigar ese lariaca, eso, go Charpy ahí, Charpy, pienso que tira mucho ese golpe, y muchos jugadores no se lo castigan, pero Capitancito está castigándose la mayoría de las veces, tira grab, vico, está tirando ya los golpes, vico el gato, el gato está, que no encuentra, le pega señores, el OP, le pegan el tip arriba, y puede ser esto, un TRI STOCKS a Charpy, efectivamente señores, Capitancito, aquí, le pega, TRI STOCKS, TRI STOCKS, mandando un mensaje claro, mandando un mensaje claro, diciéndole adivina qué, adivina qué, download complete, download complete, y para el que no sabe ingres, se completó la descarga, mi gente, parece que el torrent ya bajó, ya lo descargaron, increíble ese perf que le dieron a Charpy, vemos a Charpy ahí, que va a seleccionar, no sé si es que va a cambiar de personaje, o si es que va a cambiarse la ropa, quizá no le gusta usar la misma ropa con la que le dieron un perf en el stream, del Blink in the House, en la Grand Final, aquí señores, increíble esto, un perf, señores, no es todo el mundo que le da un perf a Charpy, no es todo el mundo, eh, bueno, señores, y están diciendo en el chat, que ya ven a los moreros que hacen la danza con el ataúd, que hay un ataúd aquí, a ver si bailan con él, con el ataúd de Charpy, bueno, gente, recuerden que, eh, tiene que ganarle dos veces, esta W que ustedes están viendo en el nombre de Charpy, quiere decir que él está en el winner, así que como le dije al inicio, ahorita, él tiene que perder dos veces, o sea, Capi le tiene que ganar ahora este set, y después se pone 0 a 0 de nuevo, y tiene que ganarle el otro set, así que ya ustedes saben, gente, esto no está fácil, dice nena Borges, Pro Evolution Gamers gana, si recuerden que Capitancito es de la firma PEG, de Pro Evolution Gamers, al igual que Chaz, así que, dice Triss, pero por qué, no le estás jugando para atrás, dice Primo Janet, por qué yo todavía no llego a RD, dice Venta Gyren, dale tú un perfecto a Charpy, dice Oscar Roth, quién mandó a Capitancito a Losers, Oscar Roth, Capitancito llegó a Losers, porque fue Chaz, que lo mandó a Losers, ellos parece que tenían un acuerdo de camaradería, como ellos juegan juntos y son compañeros, quedaron que si tocaban juntos en el bracket, iban a coger a Random Select, para determinar cuál era el mejor jugador, dejarlo a la suerte del juego, y, me parece que fue Chaz, déjame confirmarte, déjame ver el bracket, efectivamente, sí, tres a dos, Chaz fue quien vio a Capitancito a Losers, vamos a ver gente, vamos a ver gente, señores, esto es Grand Finals aquí, Capitancito, versus Charpy, esto es, aquí le hacen un bracket reset, un bracket reset aquí si gana, si gana Capi, hay un bracket reset, vamos a ver, recuerden que esto es la Grand Finals, está dos a una, vamos a ver, Capitancito, con dos, Charpy con una, vemos a Capitancito con una ligera ventaja, ahí lo tiene ya en 88, se cubre la on-team, le pegan a otra alert, ahí está, Capi, tirándolo todo, con M-Goner, un personaje que supuestamente no es tan bueno, según los, 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 que han hecho los internacionales, pero ustedes saben que así es que se demuestra, si el personaje es bueno o no, ganando torneos con ellos, ganando notoriedad, está buscando el kill ese pedado, Charpy casi, casi se muere en la esquina, este recovery de ese M-Goner es muy bueno, para él estar inventando y buscando chimes para allá afuera, tiene que tener cuidado, y vemos la música del fondo que dice, dinero, dinero, hay dinero para el que gane, mi gente, vamos a ver, wow, señor increíble, como le dio ahí, llegó a Chepita en la esquina, tiene Charpy una ligera ventaja, en 136, lo tiene en 36, tiene ventaja de un stock, le pega ahí en la área, está intentando subir, capitáncito, pero no lo quieren dejar, él tira la plancha, le tiene más que en el escudo, no conecta, le tira la melliza, que tampoco conecta, ahí están ellos, tirándolo todo, buscando la forma de ganar, aquí, de Conorace, el mejor jugador, de la República Dominicana, en este, Blink in the house, vamos a ver, se agarra Capi de la esquina, ahí está, le pega a Dasha Tag, excelente Dasha Tag, le tira el objeto de goma, le tira la bombita, creo que es difícil que retorne, efectivamente le saca el stock, vamos a ver, porque está en 89, tiene que tener cuidado, le tira la plancha, vamos a ver, el basquet, le tira a Grapp, pero no es el de mi casa, le tira a la otra derecha, el Dasha Tag, la bombita, se agarra de la esquina, Charter, ahí, a puras penas se agarró, lo tiene, el back throw, el suplex alemán, le pega tremendo suplex alemán, le pega la bombita, vamos a ver, ahí lo tiene 25 para el pasaje, 121, le tira a Grapp, pero inteligentemente, reconoce la situación Capitancito, y decide saltar, ahí vemos el misil, vemos a Lope, lo tiene con el vivo Grapp, ahí no lo extrayó, no sé por qué, parece que el agua el control, como un verdugo, el Capitancito ahí, le tira, le tira el Grapp, pero no, no logra agarrarlo, ahí está, los misiles, la melliza no conecta, le queman los pies al gatito, que no le da super efectivo, el de otra ley, que smash ahí, le pegó, cuidado en la esquina, es que este personaje, super big imperme, se le pegaron los dos objetos, de goma agente, ahí le pegan después, la inyección del aire, y le saque el stock, increíble aquí, el Edgar, que le está haciendo, el Capitancito, a Sharpie, sube con los primeros golpes, y señores, un error de ejecución, pierde ese stock, perdió ese stock, debido a ese error de ejecución, le pega otro, el Neutraler, el otro Neutraler, lo tiene 39, Kaikon Bakker, no conecta, está impecable, el stock de Capit, ahí está, vamos a ver el castigo, para eso, le corre y le pega, le trae un objeto de goma, le trae la bombita, el objeto de goma de nuevo, el fair, el ope, el tip para arriba, el ope de nuevo, cae el piso, lo tiene, no ha logrado ponerle un dedo encima, a la tiradora a mi, le pega 105, a 0%, creo que aquí, tiene que hacer algo rápido, Sharpie, si quiere cerrar, si no está presentándose frente a un Bracker reset, le está tirando todo, le está tirando señores, el objeto de goma, la bombita, el power smash, casi casi lo agarra, no ha logrado conectarlo, tiene con el Graf señores, ten cuidado si vamos, un perfect de porcentaje aquí, en este Blink in the House, en la Grand Final, esto puede ser un Bracker reset, y la prota bomba era por el gato, pero un perfect, y haganlo un clip a eso, un cero a muerte, le hicieron a Sharpie señores, Capitancito, reseteando el Bracket, increíble este Bracket reset, definitivamente, increíble, 3 a 1, resetea Capitancito, el Bracket, gente, increíble, vamos a ponerle una L a Sharpie ahora, de que está el Losers, si pierde otro set, ganaría Capitancito, señores, aquí estamos, la Grand Final, esto se ha ido, a lo último, estos competidores, están dando el todo por el todo, aquí, en Blink, in the House, bueno gente, esto no está fácil, esto no está fácil, vamos a ver, vamos a arreglarle los numeritos, arreglarle los numeritos, en Terceresito del Bracket, yo quiero ver la ulti, el último fold de este evento, Blink in the House, el último encuesta, quien gana, Capitancito o Sharpie, quien gana, tienen otra oportunidad de votar, tienen otra oportunidad de votar, voten, voten, rápido, voten rápido, vamos a ver mi gente, voten ahí, voten ahí, airesito, en verdad, tanto que el campeón, el último jugador, tenemos una oportunidad de votar, le vamos a ver, vamos a ver, va a ver, República Dominicana definitivamente, Capitancito tanto como Sharpie ambos pertenecen al top 5 del Pial de República Dominicana, ambos han participado en eventos internacionales, Sharpie incluso viajó una vez creo que fue a Dubai porque en Smash 4 era uno de los mejores Charizard, él siempre coge al Pokémon de fuego en los juegos y ha viajado varias veces, Capitancito por igual ha viajado varias veces a representar el país, recuerden que les comentaba más temprano en el día de hoy de que Capitancito en una oportunidad este año viajó hacia Orlando para participar en el CEO Dreamland en el Community Air Force Dreamland y logró ponerse en el número 13 gente, no en todo el mundo que llegan 13 a usted llega al número 13 donde están esos tiburones o leones, hay que ser un verdugo, hay que ser muy verdugo en esta vida, así que gente el Brack que se ha reseteado esto está cero a cero, vamos a ver si si Sharpie tiene aquí lo que se necesita para ganar dice el maestro Lobo, Capitancito es un duro, no se diga más, vamos a ver qué dicen los muchachos del stream, dice arioca, Sharpie, saca la Pokémon Trainer, están pidiendo a la Sharpie que cambie de personaje mi gente quiero esa encuesta, quién gana, está la verdadera Grand Final de Blink, en the house Sharpie o Capitancito, quién gana, quién gana, quién gana, vamos a hacerlo manual entonces, póngame un 1 si usted cree que gana Capitancito, vamos arriba la gente del chat, voten, 1 si gana Capitancito, 2 si gana Sharpie, vamos arriba vamos arriba, 1 y 2 1 si gana Capitancito, 2 si gana Sharpie, ya tenemos, ya tenemos el pool en vivo, ahí, vamos arriba, voten ahí voten ahí, quién se lleva esto, Sharpie o Capitancito, está 50-50, 55 a favor de Capitancito, 58 a favor de Capitancito, 57 a favor de Capitancito, ahí mi madre, voten ahí gente vamos a ver señores dice Snake Naoki, 2 dice Soler 1, MT Rafa 1, recuerden que ya tenemos la encuesta en vivo, pueden votar ahí desde Twitch voten ahí arriba, voten ahí arriba gracias por votar manual, pero voten ahí, en ese pool que tenemos ahí, en ese pool, voten, voten, voten señores esto es la gran final de este evento, Blink in the House, ha sido muy emotivo, ha sido muy emocionante ha sido lleno de nivel, lleno de offsets, lleno de combos lleno de truquitos lleno de todo Ultimate Sonics sí, esto es Grand Finals, efectivamente, esto es Grand Finals Grand Finals ¿qué dicen los muchachos? dice Luigi Logic, ha puesto mi habichuela con dulce a Capitancito, ha puesto mi habichuela con dulce a Capitancito dice Ultimate Sonics, Capitancito llegó, compay dice el Bird Killer, jajajaja dice Edward Yaseiko, ha sido un gran torneo, así es hermano un torneo muy muy emocionante, con un nivel sorprendente han mostrado los muchachos dice Entry Rafa 13, anda apostando una vaca que va a ganar Charpy ahí mi madre no muchachos, en el chat señores, y la encuesta está 69% a favor de Capitancito contra el 31% de Charpy Dios mío Charpy parece que está haciendo una oración parece que está haciendo algo ahí, Charpy está tardando más de lo normal parece que está pensando, ponderando señores, si coge a otro personaje dice GGRD, muy buen torneo espero el torneo de Free Fire ahora ok hermano, manténgase siguiendo a Blinky in the House para que se enteren de todo el acontecer recuerden también seguirme a mí en mis redes para que se mantengan en contacto conmigo con el hype y el acontecer del mundo competitivo en República Dominicana ahí están las redes en pantalla, tanto de Blinky Sports como las mías, Dantelin X llevando a ustedes el verdadero hype y la encuesta está 70-30 gente, increíble Charpy está, parece que está haciendo algún tipo de oración está haciendo algo, está tardando más de lo normal está tardando mucho más de lo normal vamos a ver Ente ¿qué será lo que le pasa a Charpy? ¿se habrá dormido en la pantalla de Select Screen? ¿está haciendo alguna oración? ¿qué será lo que pasa? pronto veremos, pronto veremos recuerden que estamos frente a un Bracky Reset denme un momentito, volvemos en BRB ¡Gracias! 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 señores, empieza aquí parece que están haciendo algún tipo de prueba Capitancito parece que está away from keyboard le pegó un par de golpes y se va a tener que reiniciar match Capitancito parece que no estaba listo para empezar ahí lo ven gente no estaba listo para empezar y por esto tenemos que reiniciar la pelea vamos arriba gente, vamos arriba esto recuerden que es el Blink in the House, Grand Finals, Charpy contra Capitancito, quién se lleva esto, tenemos el pole en vivo ahí en el stream, Capitancito 66%, Charpy 34% vamos arriba gente, ahora si fue verdad, ahora si fue verdad, que empieza esto, empieza esto, empieza esto ahí están ellos, Charpy contra Capitancito en la Grand Final de este evento, Blink in the House ahí están ellos, vamos arriba de una vez, le ponen 13% el número de la mala suerte a Charpy, tira ahí, le explotan un basquete en castigo a ese larial, que está tirando demasiado de larial, Capitancito parece que está orejeado que va a tirar pie de larial vamos, vemos ahí en el otro alert, le pega a downthrow a Aupert, Aupert, se cubre ahí Capitancito, le pega a backthrow en el escudo y con el celeste en pacing para no ser castigado tira la vuelta, la tijereta la vuelta loca, la vueltita loca, los carlistos vamos a la vueltita loca, los tiene ahí 66, A43, vamos a ver vamos a ver, vamos a ver, ahí están ellos Uy, intercepta con otro alert, le pega el pobre Smash que es listo, lo tiene 100%, vamos, los humos ricos los humos ricos no son brutales con excelente, vitamina C ahí están ellos, otro alert, 110 vamos a ver si logra cerrarlo el stock aquí vemos el Nash Attack Uy, a la Smash, que es listo, pero está vivo está vivo, durísimo de planchar durísimo de matar tiene el título, tiene el título vamos a ver, con el título, pero no, el tiende a abrazarlo pero no, Carletto, le queman los pies como el chimbón la brutal, la tangana vimos ahí como le sacan el primer stop rápidamente, a Charpy, Capitancito con Big Gunner, le pega el forward, el forward, perdón se agarra de la esquina, le pegan el V la voltereta, se agarra de la esquina ahí Capitancito, lo tiene par de cabezazos, es el down throw y el au pair pero todavía está vivo Capitancito con Big Gunner, la sorpresa del evento ahí tiene, se agarra de la esquina tira, el tilt para adelante, pero no conecta le pega al objeto de goma y lo tira para adelante le pega, señor, increíblemente ahí, excelente spacing en ese au pair que logró conectar le tira el objeto volador de goma un fair, el tilt para arriba lo tiro para arriba vamos a ver ahí, el tira-pop, pero no conecta la pelotita, se la pega el objeto, le pega el au pair le pega la inyección en el aire es brutal lo que está haciendo aquí el Capitancito, tiene un dominio absoluto del match en cualquier momento le puede sacar ese stock vamos a ver tira el smash, pero no conecta va, Sharpie y pega ese dash attack increíble tiene la pelotita casi cargada con el cargador USB Quick Charge lo tiene tira dos abrazos la quiere abrazar pero no se quiere dejar abrazar la mi uy hacen los dos spot dodge le pega el disparante le tira la pelotita el objeto, la pelotita y otro misil el objeto volador lo tiene con el throw señores, eso lo iba a matar pero porque lo agarró con el grab no lo mató le pega el smash, señores y aquí está Capitancito con tres stocks y Sharpie solamente con uno y se tira agente, señores se entregó la casa parece que estaba viviendo los depósitos estaba viviendo los depósitos entregó entrego la vivienda ay dios mío, hizo la de Chacubel, y se mató el mismo, increíble, entregó los depósitos, entregó la casa, le dijo me mudo de aquí, no aguanto esto, esta gotera, esto no está fácil mi gente, se desesperó Chalpi y se jodió por el primer boquete, por el boquete más cercano, dijo me voy, y me voy, y me tiro, me tiro, me voy, y me tiro, me voy, ay mi madre, increíble, eso fue, eso fue demasiado gracioso, Chalpi dijo, yo no voy a coger esa lucha, dijo tú estás loco mi hermano, yo no voy a coger esa lucha de forro de catre, yo me voy a tirar por el hoyo más cercano, ahí están ellos, la segunda pelea, recuerden que esto está 1 a 0 arriba, capitáncito, después de ese 3 stock que entregó los documentos de la vivienda, Chalpi, le tira el objeto volador de goma, pero se cubre, le tira el tip alante, pero hace spot dodge, le tira la pelotita y se la conecta, le tira la plancha del gatito, le pega el au pair, y otro au pair, y otro au pair, el combito de la camellita, le ha pegado pira de au pairs, me están gustando estos combos, ahí están, le tira brazos, pero no se quiere dejar abrazar, le dice distanciamiento social, no te estoy viendo ni con mascarilla, ni te estoy viendo tampoco con guantes, no me abraces, le echa para allá, por lo menos a dos brazos a distancia de mí, por favor, ahí vemos a capitáncito, que le está tirando todo tipo de objetos para mantenerlo a raya, está desesperado, aquí Chalpi tirando el B, pero no hay castigo, parece B, huifiado, no hubo ningún tipo de castigo, uy, tira el au pair y no conecta, pero logra agarrarse apenas de la esquina con la Rivia al B, excelente recovery, tiene este personaje, mi goner, la Rivia al B, excelente, tira la bombita, le tiran la salvo plancha en el aire, se la conectan, la salvo plancha, le tira el objeto volador, la tiene, creo que la quebradora será suficiente, pero no le decide trallarlo, para abajo, y dice la canción en el fondo, dinero, sapo plancha, ahí le está que el primer stock, aquí, Chalpi, parece que Chalpi dio algo, Chalpi dio algo mi gente, le pegan ahí el fair, le pegan al objeto volador de goma, otro objeto volador de goma, la pelotita, el objeto volador de goma, ahí no logra subir, ahí están los 2 con 12 stocks, 0 a 0, vamos a ver, ahí está, Neutralet, el tipo abajo, la sapo plancha, ahí, wow, no logró castigar, Sb, y fue conectado cuando tiró el Nair, chocaron, pero le dio a él, uy, off smash, fuera del escudo, cae con la salvo plancha, 3 ya, pero no conecta, tira el dash attack, pero hace rolo para el otro lado, después del tech cap, ahí, Chalpi, le pegan al objeto de goma volador, ahí está, uy, le está pegando el dash attack, tiene que tener cuidado, ese muñeco mi mano subiendo, tiene que tener cuidado el mamaro que coge lo ajeno, ese muñeco subiendo, pero como quiera, se pega y le pega el tremendo smash, señores, todavía está vivo, es como Frankenthal, está vivo, uy, le pegó el especial de Hulk, ahí, le trajo un meteorito, el especial de Hulk en la Marvel, wow, excelente forma de subir del capitancito, y en la canción dice, dinero, dinero, quieren efectivo los muchachos, quieren dinero, están cantando en el fondo, aquí hay dinero, mucho dinero, se agarra a Chalpi de la esquina, y le tira el misil, hay dinero, pero en gift cards, es lo mismo, el dinero, la plancha en el aire, la salvo plancha, está buscando, acechando, la vez se agarra ahí, ahí, está jugando calmado, buscando la manera, pensando, diciendo, Dios mío, qué es lo que voy a hacer, le trae el objeto de goma, lo conecta con el objeto, otro objeto, y otro objeto, carga la inyección, le tira chimbala por los pies, no se deja agarrar, le está tirando de nuevo el objeto volador, le está tirando el au pair, la bombita, el dash attack, lo tiene, el objeto, y otro objeto, un objeto grande, un objeto chiquito, lo tiene, entre las cuerdas, Carlito le pega, ahí, la reata, brutal, está cargando el cargado, se agarra de la esquina, lo está acechando, Chalpi, busca la rodilla, pero no, hace el área, está con el área, Carlito, esperándolo en el ring, y le pega, esa belleza, brutal, y vemos ahí, cómo saca cierta ventaja, y capitancito, baja de una vez, y le pega ese au pair, viene aquí, señores, el cargado, y tiene 173, de cualquier cosa se puede ir, de mirarlo mal, se va, de un boche se va, de cortarle los ojos, se va, tira ese side-by para afuera, tiene que tener cuidado, y señores, increíble, no conectó ese smash, increíble que no conectara, hace el dash, y como quiera, le da tiempo a agarrarse de la esquina, yo pensé que se iba a guimpear ahí, vamos a ver, está buscando el tirapó, decide soltar el escudo, porque si lo dejaba pegado, le iban a hacer Jean Blake, y en ese range que está ese personaje, le pasa un lío, tiene el teto, lo calento, cuidado, que con ese dentro le pasa el oleo, le tira el efecto volador, le tira el vaquero, le tira el tirapó, el tirapó, el tirapó, corriendo hacia lo mortal, y ahí vieron señores, cómo le saca, ese stop, le pega la shantak, y otro la shantak, le tira la bombita, le tira el objeto, la bombita, le tira el au pair, le tira el vaquero, le tira el tirapó, el tirapó, le tira la bombita, le tira el objeto volador de goma, le tira el au pair, le tira el objeto volador, le pega el sapo plancha, la tiene Carlito, ha ganado, la pega del otro, le pone la belleza, pero no, no conecta, vamos a ver, se agarra, aquí está, se agarra, uy, no coge tarjeta, no quiere tarjeta, la sapo plancha, Capitán Ceto, le está buscando volver, vamos a ver, se agarra de la esquina, lo tiene señores, efectivamente, coge la tarjeta más cerca algo, cogió la tarjeta, está brotada la tangana, ¿Qué tarjeta cogió ahí gente? Cogió tarjeta, parece que tenía brief form, cogió esa tarjeta y esto se puso una a una, mi gente, una a una, increíble, pero es cierto, Chalpy no quiere morirse sin una pelea, Chalpy dice, adivina qué, adivina qué, yo no estoy en gente, yo llegué a la gran final y yo voy a ganar, quiero ganar, quiero hacerla, bueno gente, le pasaron esa tarjeta y así, miren, pasa a él, le pasaron esa tarjeta, vamos a ver qué dicen los chicos del chat, dice Mitu Diez, huele a peligro, dice Gabriel Urena, goten, got games, goten GG's, dice John Cash, 26, las plegarias están funcionando, lo muy yayo, dice Blitz Tarts, ahí papá, rip, dice Don't Wanted, Chalpy no está en Sparmer, gente, una a una está esto, increíblemente, la gran final, Capitancito contra Chalpy, señores, aquí estamos presenciando la gran final de este evento, Blink, en la casa, dice Snake Out, soy Team Chalpy, vamos a ver, le espero a unirame un balazo en el aire, la plancha, le tira el objeto de goma, ahí están, en el escudo, no hay castigo, es muy rápido ese golpe, no se puede castigar tan bien, la plancha en el escudo, intentó saltar y después le pegaron el aire, la plancha al aire de nuevo, le está pegando el aire, le pega en el otro aire, ahí están ellos, le tira a Backe, pero no, no conecta, le pega la bombita, ahí están 60 a 71, tiene 71 como la bruja del 71 del chavo, ahí están ellos, 73 a 71, 84 ahora, ahí está, 75, uy, excelente melliza, con el título, le pegó ahí, y cuidado señores, eso pudo haber sido un error, pero wow, increíble la forma en la que hizo el wall jump, ahí para retornar a la stage, después de haber cometido ese error del air dodge, recuerden que después de un air dodge, dura mucho para actuar el personaje, por eso ahí estaba casi muerto señores, le tira la tarjeta ahí, pero parece que no andaba con el verifone, va a tener que bajar una aplicación para el celular, la tiene, vamos a ver si la quebradora no, le tira el forward throw, no sé qué raro que no le pegó la quebradora ahí, creo que la quebradora la podía matar, tiene el abrazo, pero no se quiere dejar abrazar, le dice distanciamiento social, distanciamiento digital también, y le pega ahí el lariat, parece que el capitancito no ha jugado super trifar el turbo, no sabe lidiar con el lariat, ese movimiento que tiene la sanguí, le explota un tirapueno en la oreja, al gatito, viste la bombita, el misil, otro misil, y otro misil, capitancito está tirando todos los misiles, todos los objetos de goma que tenga, lo está tirando, tira otro, está cargando, la bombita, está cargando ahí con el cargador USB, quick charge, ahí está, entre el misil, tiene el título, carlisto tiene el título, cuidado, cuidado, le está midiendo, tiene el título en la mano, el instacontinental, lo tiene, se le va a parar a la plata, un tirapueno en la oreja, carlos, le tiene la inyección, vamos a ver si logra subir, no, intenta guispearlo, pero no hay el peo, le tiene la tarjeta, pero no, le pega en otro tirapueno, y todavía está vivo, no quiere morir, no quiere morir, cierra la hora de la esquina, sube, con el lariat, parece que no ha jugado el trifar del turbo, capítulo 6, esto, regalen el supernistrado, alguien de chat, con, el three fighter, en el escudo de Backel, no conecta, la bombita, vamos a ver, hubo y brinco vacío, como Batman, y le pega a BAC3, vamos a ver, tiene misiles, hubo el smash, con el listo brutal, eso fue brutal, y ahí vieron gente, cómo le saque ese stock, con el smash, ahí está, le pega la hashtag, la bombita, el fair en el aire, gente, está tirando fair, bombita, y neutraler, vamos a ver, uy, tira brazos, pero no conecta, no logra conectar con el abrazo, el neutraler, le pega el dash attack, le tira la bombita, no lo quiere dejar entrar, le quiere negar la visa, le está diciendo, usted no call the fuck up, para entrar en los Estados Unidos de America, usted no está casado, usted no tiene hijos, usted no tiene empleo bueno, no puede entrar aquí, y vamos a ver, si Chappie, logra entrar, entró en YOLA, entró ilegal, al stage, ahí está, intenta juzgar, el cargado, pero no, no hay cargado, no hay cargado gente, sube, capitancito, con el arriba del B, esto está 95 a 93, 99 a 95, en el segundo stop los dos, una a una, más pegado no puede estar, esto está más pegado con el mosaico, más parejo que el cerquillo de un pelotero, más parejo que los cerquillos que se hacen en la barbería, donde se hacen los cerquillos los popis, a 500 los cerquillos gente, ustedes saben que los cerquillos de varios son a 15 pesos, eso es si el barbero no es para tuyo, y si no fías, porque si fías, tú lo coges el fiao, y no se lo pagas, vemos ese down smash ahí, que no lo mata gente, está agarrado de la vida, está vivo como estaba Frankentine, está vivo, intenta abrazar, pero no, le pega a Michelle, objeto con la dos de goma, el fair, no lo quiere dejar entrar, esta tiene el objeto, y más objetos, y la bombista, lo tiene, lo tiene para arriba, está detrás de brutal, lo saca, esta es que escape, el último stop, último stop gente para el capitancito, ahí está él, lo tiene, con el grab, le pega al backthrow, increíble, la bombista, se le pega a la bombista, está en 200%, tiene dos jugos ricas señores, y le pegan el tri para arriba, están los dos en un stock, una a una, con los dos con un stock, cero a cero, le pega al otro, se le pega a la bombista, va a mover castigo, no, no hay castigo, no le dio tiempo, responder rápido a eso, ahí está, neutro alert, el hashtag no conecta, tira downer, pero no hay castigo en el escuro, le pega el B, me gustó ese B, me gustó el área, de nuevo, plancha al área, le está tirando a la bombista, le pega au pair, lo está afiliando, le pega a otro pair, señores, le pega neutro alert, le pega el objeto volador, puede tener cuidado, porque lo pueden ir para en cualquier momento, le pega al smash gente, está 79, 82, 83, está subiendo, se le pega a la bombista, no tiene 95, le están negando la visa, a los Estados Unidos de América, no lo quieren dejar entrar a los Estados Unidos, por fin entró, entró en llora, hace endoche, le pega en el tirapu, en lo rejamiente, un tirapu, puede quedar solo de esta vuelta, Charpy, le pega al smash, señores, efectivamente aquí, capitancito, 2 a 1, capitancito, 2 a 1 gente, 2 a 1, increíble está esto, esto está de ataque, esto está de ataque, mi gente, definitivamente, demasiado nivel, están metiendo estos competidores, esto es simplemente, increíble, lo que estamos viendo acá, oh dios mío, qué nivel tienen estos competidores, está capitancito, en match point, después de hacerle un bracket reset, lo tiene 2 a 1, esto es match point, vamos a ver qué va a hacer Charpy, si va a cambiar el color, de Incineroar, si va a coger a Pokémon Trainer, si va a coger a Rambo, si va a coger a John Wick, si va a coger a Freddy Krueger, si va a coger a Jason, a quién va a coger, tiene que buscar un criminal, un asesino, que pueda lograr, sacarlo del hoyo, en el que está metido, ahora mismo, vamos a ver a quién coge, le mataron el gato, recuerden que a John Wick, le mataron el perro, hicieron algún lío, se murió como 3 mil gente, y a Champion le mataron el gato, vamos a ver si coge a otro, o si coge el mismo gato, bueno gente, esto no está fácil, esto no está fácil, qué dicen la gente del chat, qué dicen la gente del chat, dice Edward J. Tekko, fuego, 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 vamos arriba de una vez, sin más preámbulos, este está 2 a 1, arriba Capitancito, Match Point, para Capitancito, esto no está fácil gente, aquí, en este evento, Blink in the House, día número 7, Grand Finals, Match Point, para Capitancito, se lo va a poner como una película, hermano, no lo va a poner como ninguna película, vamos arriba, ahí están ellos, le pega, Dasha, le pega el misil, y la bombita, el de otra alert, vamos a ver, ahí está señores, icónicamente, con la canción de Super Smash, la canción de Super Smash Ultimate, tan 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 tan, tan tan, tan tan, Capitan, conmigo Ned, tirando, pile misiles, mientras, Chalpi con el gato, buscando, la zapoblancha, le da al B, y Capitan, para afuera, se agarra de la esquina, mientras que pega, un Nerium Smash, chalpi, rueda, para atrás, ten 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 ten, vemos aquí, todo vendugo, peleando, tiras, hay, no hay nadie, en casa, mira, objeto volador, arriba, ve, le pega, un, tir para arriba, en el aire, mentira, no es tir para arriba, na, eso se llama, over, tremendo, la chata, que le pega, capi, vamos a ver, si se logra, agarrar, después del team, tremendo, vaquen brutal, la tan cara, me gustó, este vaquen, el Carlitos, ahí vemos, está, dos a una, lo tiene, con el otro, el, vuelve para arriba, el de otro aler, el misil, ahí vemos, ofensiva, increíble, de este hombre, que quiere ganar, quiere casarse, con la gloria, la MIG Honor, tira arriba el base, se agarra de la esquina, ahí está, tiene el Smash Vico, para el otro lado, señores, ya le están fallando, los sentidos, ha jugado demasiado, el día de hoy, está tirando el verdadero nivel, hace Parry, no tiran las cuerdas, Galito, no tiran las cuerdas, ahí está él, ahí está él, tira de nuevo, pero no sale, pero no, le llaman un tremendo, plumazo en la luca, y le saca el stock, ahí está señores, dos stocks, a dos stocks, 83%, tiene aquí, capitulcito, Charpent en cero, cero, como el compañero de Mega Man, en cero, ahí está, le pega el objeto volador, tira plancha, pero no, tira back air, dos tiras pop, tira el misil, está tirando todo, tira de otra vez, de la Shatak señores, aquí está, le tira el objeto volador, la bomba explota, otro tira pop, señores, creo que va a tener que ir, mañana el médico, ese gato, va a quedar sordo en esta vuelta, la abraza, la tienen, el down drop, está buscando el golpe, pero no lo encuentra, le tira el misil, tampoco lo encuentra, ahí, la tarjeta, pero no hay verifón, y si no hay verifón, no cogemos tarjeta, solamente efectivo, ustedes lo saben, todo el que tenga negocio, la tira para la cuerda, ahí tienen señores, le saque ese stop, Capitancito está en el último stop, esto se puede ir a juego 5 gente, esto se puede ir a juego 5, vemos la mellicia en el aire, le ha quitado 16, ahí está Capitancito, tiene misil, y otro misil, en la Shatak, no hay nadie en casa, cuando tira a abrazarla, no se quiere dejar abrazar, distanciamiento social, distanciamiento digital, no se quiere dejar pegar ningún golpe, tira afuera, le pega la bombita, no tiene 139, vamos a ver, si logra cerrar ese stop rápido, le estás echando que suba, sube rodando, sube rodando, y le dice, y ahí lo tienen, uy tremendo, tira a po, que le pegue este, Smash point para Capitancito, está en el último stop, Charpy aquí, si no logra ganar aquí, esta mano, este puede ser el último stop, lo cuenta en el piso, le tira a grab, pero no logra conectar, el grab range no es tan largo, ese personaje tira, va a quedar en el escudo, tira el da Shatak, tira la plancha, Zapito, está tirando ahora, la bombita, el fer, otro fer, otro fer, el da Shatak, está tirando todos los golpes, en el repertorio, le pegan el suplez a Neymar, como lo pegaba el difunto Benoit en la lucha, le tira el objeto volador, la bombita, sube, el Saiby, no logra conectar, el tir para adelante, me gustó, otro tir para adelante, no es de descaza, tira la bombita, tira un fer, tampoco conecta, tira la que no conecta, otro fer, el tampoco conecta, la bombita, le tira dos tiros para arriba, cae con la melliza, Charpy le pegan la inyección, la cura del coronavirus, se la pegaron ahí vigente, le tira la plancha, no conecta, le tira el misil, le está tirando otro misil, tiene que tener mucho cuidado caliente, esto puede ser el final, esto puede ser el final aquí, el campeonato, intercontinental, el gran final, aquí, el Blink in the house, aquí lo tiene, la plancha, no conecta, el tir para adelante, no, hace rollo para atrás, está rodando, le pega, el objeto volador, otro objeto volador, le tira la bombita, le tira el smash, un cable kill, quiere salir del caliente, le quiere pegar la movida, la más alimentación, el entretenimiento, le pega el suel, señores, efectivamente, este es el final, el Blink in the house, bruto, que pincancito, increíble gente, ahí ustedes vieron la final, como capitancito, tiró todo tipo de...